Bueno, quedamos aquí en que vamos a repetir esta operación, le ponemos patrón circular, nos dice que operación es operación, si me pongo muy lejos no me la selecciona, hago zoom, ahí está, eje de operación, eje de rotación, yo quiero que sea cualquiera de estos ejes, 6 veces no, 4, aceptar. Y ahí está terminada la pieza, esta hay que guardarla con su nombre que es cilindro tensor, perdón, sí, cilindro tensor, entonces guardar, cilindro tensor, guardar, y hacemos la siguiente pieza que es esta, esta igual es sencilla, ya. Nos vamos a tener que hacer las líneas de centro, entonces archivo, nueva pieza, boceto, aquí sí, y aquí, esa línea como una L, ya, después hacemos las perforaciones, esto es como una L, entonces línea. línea como una L, esa es la pieza, entonces ahora tiene 8 de ancho, y 34 dividido en 2 al centro, entonces cota tiene 8 de ancho, y de aquí, al centro, hay 34 dividido en 2, que es 17. ¿Qué más? 66, no hace la línea de centro, tengo 54, que me meto 54 aquí, de aquí, de aquí hasta acá, entonces la mitad es, desde 27, desde aquí, al centro, son 54 dividido en 2, 27. y el diámetro exterior me falta, que es 80, entonces desde aquí, al origen, tengo 80, dividido en 2, 40, 40. me falta, me falta el ancho, que es 2 milímetros, entonces desde ahí, ahí son 2 milímetros, y ahí están todas las distancias, y tengo 66 entre centro de perforación, y tiene 6,6 de diámetro, entonces vamos a decir que esta línea respecto al origen va a estar a 0, y ahí me restringió totalmente toda la pieza. Ya, entonces, modelo, revolución, seleccionar eje, no tengo eje, entonces, origen, eje, aquí veo X, ese eje, ya, aceptado. ¿Tiene algún radio esta pieza? No, no me indica ningún radio, me indica las perforaciones, que están a 66 entre sí, o sea, 33. Busco esa cara, objeto, punto, desde el centro hasta acá, 33, ya, 33, y en 0. Y ahí vamos a hacer un agujero. Agujero, que es un agujero pasante, con diámetro 6,6. Un agujero, sin nada, pasante, de diámetro 6,6. Aceptar. Y ya, y luego, patrón circular, a esa operación, respecto a, selecciono el eje, respecto a este eje, 4 veces, perdón, 4 veces, aceptar. Ya, y ahí está hecha. Esto se llama, tapeta interior, cierre. Guardar. Tapeta interior. Guardar. Y luego viene la siguiente pieza, que es la última, que es el soporte del tensor. Entonces, lo primero que vamos a hacer de esta pieza, es analizarla. Y, vamos a comenzar dibujándola desde la base. Vamos a instruir la base primero. Entonces, activo, nuevo. Modelo 2D. Ya. Aquí, como vamos a trabajar en más de un plano, vamos a trabajar como en 3, 4 planos distintos, no vamos a hacer líneas de centro. Ya. Entonces, vamos a trabajar plano XI. Vamos a hacer un rectángulo. Desde aquí, un rectángulo que tiene 80 por 80, que es la base. Entonces, 80 por 80. Enter. Ya. Y eso lo vamos a extruir, como dice aquí, 20. 20 la altura. Entonces, lo extruimos. 20. Aceptado. Ya, hice la base. Al final voy a hacer las perforaciones. O damos al alt inmediatamente. Ya. Las perforaciones están a, son de diámetro 20, están a 44 entre sí, y están separados por el centro de la pieza. Y tienen 30 desde el borde. Entonces, vamos a tomar esto, vamos a decir clic, boceto. Vamos a dibujar un círculo, el cual va a estar en, esto tiene 80. Ya. El centro es 40. Y. Hasta acá tengo la mitad de 44, son 22 más, o sea, serían 40 más 22 son 62. Entonces, desde aquí, tengo 62. Y en y 30. Enter. Y tiene 20 de diámetro. Ya. Y el otro círculo, va a ir aquí. Bueno, lo puedo colocar en cualquier parte. Ya. Poniéndole 10. Y puedo, perdón, era 20. No importa. Escape. Le hago doble clic. Le pongo 20. Perfecto. Y luego le pongo, que entre ese centro, no importa. Y este borde, bueno, a ver, 30. Ya. Y entre este centro. Y entre este centro, y este centro, hace mejor la cota. Entre ese centro y esa línea, tienen que ver, aquí tengo 80. La mitad es 40. 40. Entonces, de aquí para acá tengo la mitad de 44, que es 22. Para acá tengo que tener 18. Para llegar a 40. Entonces, serían 18. Entonces, serían 18. Ya. Y ahora, cota entre este y este, 44. Ya. Perfecto. Entre ese y ese, 30. Listo. Y modelo extrusión. Esa zona y esa zona. Pero giro para ver qué estoy haciendo. No. Para el otro lado, sacar material, pasante. Aceptar. Ya. Ahí quedó hecho. Ya. Entonces, tenemos que echar la base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo ahora, voy a dibujar, esto que está arriba. Ya. El círculo. Este círculo, como se ve aquí, tiene 34 de extrusión. Este círculo. Y tiene esa ranura, ese chavetero, y tiene 34 de extrusión. O sea, desde ahí, hasta acá hay 34. Ya. Tiene 16 ese ancho. Este ancho es 8. Y, este está a 14 desde acá. Entonces, vamos a crear un plano auxiliar de trabajo a 14. Para que hagamos esta cara, la extruyamos los 34. Y después podemos hacer, estas dos partes hacia abajo. Entonces, estoy en el frontal. A ver si me voy a ver los planos. Planos X, X, Z, L, X, Z vamos a usar. Ese plano. Ya, perfecto. Entonces, vamos a crear un plano, un desfase de plano, respecto a, esta cara. 14. Ya, porque 14, es la distancia que hay, desde aquí, desde esta cara, que seleccionamos, fue esa la que seleccionamos, hasta acá, 14. Y aquí vamos a dibujar. Y tenemos que dibujar a, seleccionamos, boceta. Entonces, el centro del círculo está a 120 desde la base. Desde abajo hasta aquí hay 120. Entonces, vamos a hacer un círculo. Ya, y está el centro también aquí. Está el centro de esta figura. Entonces, como tiene 80, está a 40, y a 120. Entonces, aquí tengo mi figura. Ahí está mi pieza. Entonces, desde la base, para arriba, es un 120. Vamos a ponerle ahí mejor. Entonces, aquí estoy en 0, me desplazo 40, en X, justo coincidió que el lado positivo, 40, y en Y, a ver si le pongo 12, ¿dónde me posiciona? Abajo. Entonces, lo que ponele es menos 12, y me posiciona arriba. Entonces, le pongo menos 120. Y se fue para arriba. Está en 40, en 120. Entra. Y tengo una circunferencia, dos circunferencias, una de diámetro 26, y la otra 56. Entonces, 56, y después en el centro, otra de 26. 26. Ya. Entonces, yo estoy mirando la pieza, desde atrás. Ya. Desde atrás estoy mirando. Esta vista es desde el frente. Yo estoy mirando la pieza desde atrás. Si no, la otra hubiese decidido que desfasar el plano, desde aquí hacia acá. Ya. Para ver la vista desde el frente. Ya. Pero yo estoy dibujando de atrás. Entonces, si miro desde atrás esta pieza, esto no está al lado derecho, está al lado izquierdo. Porque, esta vista, en corte, está viendo desde acá. desde aquí hacia acá. Y se ve la ranura. Entonces, esa ranura, como se ve acá, está al lado izquierdo. Si yo me posiciono mirando desde aquí hacia acá, está al lado izquierdo, el chavetero. Entonces, como nosotros estamos mirando desde atrás, el chavetero está aquí, en este lado. Eso vamos a hacer ahora. voy a restringir los círculos, porque si no se me va a mover. Entonces, desde aquí hasta acá abajo, tengo 120. ¿Ya? Y desde el centro hasta esta línea, tengo 40. Aceptar. Ya. Y se pusieron negro los círculos. Ahora puedo dibujar, si no se me van a mover. Este chavetero tiene 29.3. Es decir, desde ahí hasta acá, van a ser 29.3. Voy a hacer la línea. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? A ver. Línea. Desde ahí. 29.3. Con un ángulo de cero. ¿Ya? Aceptar. ¿Ya? Entonces, tengo esa distancia ahí, y después el ancho. ¿Cuál es el ancho? Aquí está. 8. Entonces, voy a hacer 4 hacia arriba. Y luego, hacia acá. Entonces, por esta línea hago una nueva línea desde aquí hacia abajo, que es 8. 8 a 90 grados. Enter. Y pase acá. Y ahora, pongo recortar. Voy a eliminar esa cota. ¿Sí? Voy a recortar. Eso. 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 Y eso. Y eso. Ah, perdón. Hacela. Entonces, tengo que eliminar esa cota. Tomo esa línea, la elimino, y aquí le pongo recortar este último pedacito. Está hecho. Entonces, ahora, para que no se me mueva esto, si lo hago así, se me mueve, control Z, tengo que poner cota. Entonces, entre esa y esa, hay 8. Y entre esa,